Nunca pensé que el amor fuera a encontrarme Y vino como un tren Tu cara de melocotón, dulce y brillante Es fruta del Edén ¿Y cómo iba a imaginar que un beso iba a alcanzar Para ir hasta la Vía Láctea en un vuelo espacial? Primer amor, el arco iris me trajo a tus pies Mágicas mariposas volando en tu piel El día te amo Vos y yo, un solo corazón Mi gran amor Prométeme Que cantando saldremos al mundo como Vilex